Hola amigos y amigas de YouTube, el día de hoy, bueno, tengan ustedes primeramente muy buenos días, ya, este, el día de hoy voy a hacer un nuevo video, les voy a enseñar a, a que que les voy a enseñar a ver, a ver adivinen, bueno, el día de hoy les voy a enseñar a comer una sopa moderadamente, porque he visto, he visto, he visto, he visto que muchos no saben lo que es tomarse una sopa, no saben como tomar, ok, ya, espero que les vaya a gustar mi video, ya, entonces que yo les pido que se suscriban a mi canal, que le den like, dejen sus comentarios abajito y que activen la campanita para que sean los primeros en ver mi video, ok, ya bueno, en primer lugar, tu sopa tiene que estar en un depósito, o si tienes este plato de losa, así hondito, bacán, muy chévere, chévere, ya, entonces, este, este tu, esta es la sopa, ya, entonces lo que tienes que hacer, que hacer, a ver, si ustedes saben comer, que hacen, lo primero, no saben, pues mi hijito, no saben, yo les voy a enseñar acá, ok, yo soy profesional, ya bueno, lo que tienen que hacer es agarrar una cuchara, y tienen que saber agarrarlo, si no lo saben agarrar, mira mi mano, ve, no vayan a criticarme, vuelvo por mi mano, por todo, ves, miren, critican, calambres, me amo bien, huevo, ya bueno, mi mano está sucio, así, porque hace, reciéncito no me había acabado de pelar mi papa, y tú sabes, la papa te mancha, ya bueno, agarras tu cuchara, a saber agarrar moderadamente, la cuchara se la agarra, así, así me enseñaban a agarrar mi cuchara, cuando era chiquita, yo agarraba, así, mira, ve, así, agarraba, así, así, así comía yo, y me daban, así de, como bonito, no sabes comer, así, así me daban, entonces, me enseñaban a comer así, y es que tienen que agarrar así, 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 así dicen, que mentira, dicen, no, ay, como bonito, moderadamente, así, pero, la idea es comer, la comida es para comer, si, o no, tú ya ves, como comer, ya, ya les quiero enseñar, me amargas bien, huevo, me acordas, cuando me han hecho así, de chiquita, no, no, pero este, este, agarra, se agarra, y se, se agarra así, ya les voy a enseñar, ya, 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 me, ya, me tranquilizas, y yo me he acordado, pues, que, cuando era chiquita, así, agarra, bueno, y dice, agarraba, así, dice, agarraba, cuando, dice, agarraba, así, dice, junto, así, dice, para comer, que mentira, ya, me ha amarrado otra vez, ya, tú agarras, ya, si quieres agarrar así, agarras, y si tu sopa, está, por ejemplo, tu sopa, este, quema mucho, demasiado, ¿no? para que te quema, lo único que tienes que hacer es soplar, que viste por ahí en tutoriales, dice, que no dice, no dice, así, quema, no hay que soplar, que mentira, o sea, tú, 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 pues, come caliente, vas, quema tu boca, o sea, vas a estar aguantando tu, tu quemadura de boca ahí, por quedar bien, ¿ah? ¿cómo es eso? ya, bueno, entonces, agarra, tú, agarras así, tienes que soplar el dicho, ya, me quema, te ve, queriendo que te da bien yo también, ya, agarras, me soplas, así, 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 ¿ve? casi, me atoro, entonces, así se come la sopa, moderadamente, otra vez, así, si te, si te entra, por ejemplo, acá, este, una gotita de, de la sopa, tienes que limpiarte, ya, si no, así, así, te limpias y listo, ¿qué? pues, otro dice, agarra los trapos de cocina, ya, dice, ¿qué ya dices eso? nada más, hay, hay que aprender a comer, yo les he enseñado, ya, ve, por acá, de vuelta, venid, ya, entonces, esa es la manera correcta de comer riquísimo, ok, mis amigas y amigos de YouTube, ya, y les voy diciendo, que mi sopa está muy rico, ha sido preparado por mi Jennifer, mi Jennifer Sarita, y ya, entonces, les voy diciendo, que en el próximo video, voy a contestar sus preguntas, que tengo pendiente, ya, ahí les voy a mandar muchos saludos, ok, bueno, cuídense mucho, ya, cuiden mucho, este, cuiden mucho a sus pequeños hijos, cuidenlos, abrazanlos, amalos, todo, ok, ya, y suscríbanse, no se olviden, suscríbanse a mi canal, ok, ya me dio mucho calor, este, 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 sopa caliente, ve, 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 mira mi cuello, ve, mira mi cuello, ve, mira mi cuello, ve, mi cuello, mira mi cuello, negro, me han dicho por ahí en un video, dicen que, ¿por qué dice mi cuello tan negro? seguro, seguro no me baña de un mes, que bueno mis amigos, cuídense mucho, les mando un beso, un abrazo, ya, chao, los quiero, los quiero mucho, mucho, mira mi mano sucia, critican, me critican, me critican, me critican, me critican, me critican, me critican,